Tú no sabes cuánto me gustas tú Tú me haces reír, contigo soy feliz Tú tienes ese donadura que me hace soñar Contigo quiero estar La sombra que en tu alma está Me alegra los días y mi despertar Mi mirada expresa mucho más Que un te amo, un te quiero Y mil frases más tu sonrisa me transmite paz Y tus besos mi amor son mi debilidad Incapaz de volver realidad Cuando tú estás Tú eres mi luz, mi realidad Tú y solamente tú Tú eres razón de mi ilusión No podré vivir si tú no estás Mi realidad, lo que soñaba Hoy estás aquí amor Todas mis noches te buscaba Tú y eres mi corazón Yo, 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 yo Yo, yo, yo M3 Flow Solo tú me haces feliz Oigo tu nombre y empiezo a sonreír Contigo y yo completo mi corazón Dulce amor, amor La luz obra que en tu alma está Me alegra los días y me deja despertar Tu mirada expresa mucho más Que un te amo, un te quiero Y mi frase es más que sonrisa Me transmite paz Y tus besos, mi amor, son mi debilidad Mi incapaz se vuelve realidad Cuando tú estás Tú eres mi luz, mi realidad Tú y solamente tú Tú eres razón de mi ilusión No podré vivir si tú no estás Mi realidad, lo que soñaba Hoy estás aquí amor Todas mis noches te buscaba Tú llenas mi corazón Tú eres mi luz, mi realidad Tú y solamente tú Tú eres razón de mi ilusión No podré, no podré vivir si tú no si tú no estás No podré vivir si tú no estás No podré vivir si tú no estás, mi realidad, lo que yo llamo Tú llenas mi corazón Tú llenas mi corazón